...fabricados y distribuidos en el Perú por Indutex, hasta escucho José Luis. Tuvo atajadas impresionantes como aquella pelota que le sacó a Valverde. Le iba a salir un golazo espectacular, uno de los mejores goles del año iba a ser si esa pelota ingresaba. Pero el arquero Rabines tuvo que retroceder, lo hizo con agilidad y sacó esa pelota. Una jugada que iba a ser realmente espectacular por cómo se dio. Valverde pegándole desde muy lejos, casi de medio campo, y Rabines sacándola. No le quiero pinchar el globo a Rabines, que me ha gustado su actuación. Pero en el penal que le tapa a Newman, se adelanta completamente. Es claramente el adelanto del arquero, el árbitro asistente que estaba al lado del arco. José Luis, ¿saben qué? Yo estoy llegando a la conclusión que en el fútbol les encanta regalar el dinero. Porque si esa es la única labor del árbitro asistente... No dijo nada. ...o del árbitro que está... Nadie dice nada. O sea, por Dios santo, ¿a qué van? No entiendo. O sea, ni que fuera una jugada complicada. O sea, siga usted con su comentario. Sí, o sea, hay que decirlo claramente. Ese señor está parado para eso. Y no actuó. Claro, el adelantamiento del arco Rabines tuvo que haberse repetido el penal. No lo hizo. Pero eso no le quita mérito al equipo de Grau, que ha sido muy ordenado, muy combativo. Sabiendo cómo tenía que plantear el partido, neutralizando a Huancayo. Y jugando con la necesidad de este equipo, Ricardo. Porque habíamos dicho, si Grau logra llevar a los penales, que es su gran objetivo en el partido, a Huancayo, es muy probable que lo gane. Porque el factor psicológico jugaba a su favor. Más allá de que, primero, Céspedes falló un penal. Luego el equipo tuvo la capacidad de reponerse, de seguir acertando. Y de que Rabines pudiera atajar ese penal más allá del adelantamiento. Creo que, más allá de los exabruptos que ha tenido su técnico, ha sido un planteo inteligente de él. Ha sabido cómo neutralizar a Huancayo. Y este equipo de Huancayo, que estaba preparado para esta final, que había dejado jugadores en la fecha anterior de la primera división, descansando para este partido, los pone a una gran cantidad de jugadores importantes para tener la pelota, para manejarla. Pero nunca tuvo profundidad. Creo que no fue el equipo intenso, por vía aérea de otros partidos. Porque Neumann no tuvo ni una clara por arriba importante en juego. Creo que no aprovecharon a Neumann ahí. Y tácticamente lo de este equipo de Grau fue muy importante. Veremos en Copa Sudamericana, es otra historia. Pero nadie le quita lo bailado a Grau, que se tumbó a Cristal, que ahora se tumba a Huancayo y es campeón de la Copa Vicente. Vamos mi gente, mi gente piurana, llegó la hora de estar más unidos. Vamos todos, toditos de la mano, para alentar al equipo querido. Vamos, vamos al Miguel Grau, señores, para gritar, para gritar los goles. Que van a ser esos bravos muchachos, del equipo albo de mis amores. Recordaremos los tiempos pasados, donde jugaron los grandes señores. Eulogio Núñez, Manuelito Mora, como lo son los muchachos de ahora. Juega a mi Grau, juega a mi Grau, juega a mi Grau, juega a mi Grau para ser campeón. T-O-C-R Como te quiero mi Grau Aquí está la barra del Grau Aquí está Chiura vibrando Aquí están sus hinchas gritando ¡Vamos! 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 لم Grau! Todos somos un corazón, alentando a su equipo querido, sale el grau y la barra gritando, ¡vamos, vamos, vamos mi grau! En las tribunas un hincha llorando, otro saltando con mucha emoción, los jugadores poniendo su alma, poniendo garra y el corazón. Y la barra sigue gritando, ¡vamos, vamos, vamos mi grau! Y este es un golazo de depósito San Antonio, para toda la hinchada, ¡el Atlético Grau de Piura! ¡Qué botes en reto! Aquí está la barra del grau, aquí está Piura vibrando, aquí están sus hinchas gritando, ¡vamos, vamos, vamos mi grau! Todos somos un corazón, alentando a su equipo querido, sale el grau y la barra gritando, ¡vamos, vamos, vamos mi grau! En las tribunas un hincha llorando, otro saltando con mucha emoción, los jugadores poniendo su alma, poniendo garra y el corazón. Y la barra sigue gritando, ¡vamos, vamos, vamos mi grau! Vamos mi gente, mi gente piurana, llegó la hora de estar más unidos, Vamos todos, toditos de la mano, para alentar al equipo querido, vamos, vamos al Miguel Grau, señores, para gritar, para gritar los goles, que van a ser esos bravos muchachos, del equipo alvo de mis amores. Recordaremos los tiempos pasados, donde jugaron los grandes señores, Eulogio Núñez, Manuelito Mora, como lo son los muchachos de ahora. Juega mi grau, juega mi grau, juega mi grau para ser campeón. Juega mi grau, juega mi grau, juega mi grau para ser campeón. T-O-T-S-R Vamos mi gente, mi gente piurana, llegó la hora de estar más unidos, Vamos todos, toditos de la mano, para alentar al equipo querido, Vamos, vamos al Miguel Grau, señores, para gritar, para gritar los goles, que van a ser esos bravos muchachos, del equipo alvo de mis amores. Recordaremos los tiempos pasados, donde jugaron los grandes señores, Eulogio Núñez, Manuelito Mora, como lo son los muchachos de ahora. Juega mi grau, juega mi grau, juega mi grau para ser campeón. Juega mi grau, juega mi grau, juega mi grau para ser campeón. Juega mi grau, juega mi grau para ser campeón. Aquí está la barra del grau, aquí está Piura vibrando, aquí están sus hinchas gritando, Vamos, 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 mi grau. Todos somos un corazón, alentando a su equipo querido, sale el grau y la barra gritando, vamos, vamos, vamos mi grau. En las tribunas un hincha llorando, otro saltando con mucha emoción, los jugadores poniendo su alma, poniendo garra y el corazón. Y la barra sigue gritando, vamos, vamos, vamos mi grau. Y este es un golazo de depósito San Antonio, para toda la hinchada, el Atlético Grau de Piura. De Botes el reto. Aquí está la barra del grau, aquí está Piura vibrando, aquí están sus hinchas gritando, vamos, vamos, vamos mi grau. Todos somos un corazón, alentando a su equipo querido, sale el grau y la barra gritando, vamos, vamos, vamos mi grau. En las tribunas un hincha llorando, otro saltando con mucha emoción, los jugadores poniendo su alma, poniendo garra y el corazón. Y la barra sigue gritando, vamos, vamos, vamos mi grau. Este grito que llevo en el alma, dale, 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 grau. Hay un pueblo que ríe. Hay un pueblo que ríe y que canta, dale, 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 grau. Yo te sigo, vayas donde vayas, y te aliento con el corazón. El domingo me voy a la canta, vamos todos a verte campeón. Olé, olé, estés pinchada, olé, olé, de corazón. Olé, olé, estés pinchada, dale, 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 grau. Dale, 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 grau. Vamos, 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 grau. Yo te sigo, vayas donde vayas, y te aliento con el corazón. El domingo me voy a la canta, vamos todos a verte campeón. E, olé, estés, re. Este grito que llevo en el alma, dale, 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 grau. Hay un pueblo que ríe y que canta, dale, 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 grau. Yo te sigo, vayas donde vayas, y te aliento con el corazón. El domingo me voy a la canta, vamos todos a verte campeón. Olé, olé, estés pinchada, olé, olé, de corazón. Olé, olé, estés pinchada, dale, 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 grau. Dale, 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 grau. Vamos, 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 grau. Yo te sigo, vayas donde vayas, y te aliento con el corazón. El domingo me voy a la canta, vamos todos a verte campeón. Vamos mi gente, mi gente piurana, llegó la hora de estar más unidos. Vamos todos, toditos de la mano, para alentar al equipo querido. Vamos, vamos al Miguel Grau, señores, para gritar, para gritar los goles. ¿Qué van a ser esos bravos muchachos, del equipo alvo de mis amores? Recordaremos los tiempos pasados, donde jugaron los grandes señores. Eulogio Núñez, Manuelito Mora, como lo son los muchachos de ahora. Juega mi grau, juega mi grau, juega mi grau, para ser campeón. Juega mi grau, juega mi grau, juega mi grau, para ser campeón. T-O-T-S-E-R-E-T, como te quiero, mi grau. Vamos mi gente, mi gente piurana, llegó la hora de estar más unidos. Vamos todos, toditos de la mano, para alentar al equipo querido. Vamos, vamos al Miguel Grau, señores, para gritar, para gritar los goles. ¿Qué van a ser esos bravos muchachos, del equipo alvo de mis amores? Recordaremos los tiempos pasados, donde jugaron los grandes señores. Eulogio Núñez, Manuelito Mora, como lo son los muchachos de ahora. Juega mi grau, juega mi grau, juega mi grau, para ser campeón. Juega mi grau, juega mi grau, juega mi grau, para ser campeón. T-O-T-S-E-R-E-T T-O-T-S-E-R-E-T T-W-D-A-R-E-T T-O-T-S-E-R-E-T Gracias por ver el video.